Antes de empezar con el vídeo de hoy, quisiera pedirles a los nuevos y antiguos, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas yo suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, Youtube se los haga saber en poco tiempo, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. De igual manera, el link del canal secundario sobre fanfics de Mario Academy, One for all for one, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, serán bienvenidos a suscribirse, los estaré esperando. Hola gente aquí su servidor Shiki Fungin, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Aquí de nuevo con un nuevo capítulo de este fanfic, espero lo disfruten, este fanfic está titulado como, Blade of Illusion. O su traducción al español Hoja de Ilusión. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a, espiral acá, quien es el autor de este. Sin nada más que decir empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Naruto así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Masashi Kishimoto y sus respectivos creadores. Capítulo 23. Disuasivo. Naruto respiró hondo y reunió la mayor parte del chakra restante en un solo punto, aprovechando las reservas de chakra del zorro de 9 colas y fusionando su chakra con el de la bestia con cola. Un vórtice de chakra rojo giró alrededor de Naruto por la gran cantidad de chakra que ejercía, el viento azotaba a su alrededor y se canalizaba hacia afuera. Parece que finalmente tendré la oportunidad de divertirme un poco, comentó el 9 colas con una sonrisa maliciosa. Naruto esperaba que este plan suyo funcionara. Había sufrido de exceso de confianza durante los exámenes, exceso de confianza que casi lo hizo perder porque pensó que podía tomar a Shino sin sudar. A pesar de que logró una victoria, lo sacó de su estupor, recordándole que todavía tenía un largo viaje por delante antes de convertirse en el mejor ninja que podría ser. Sus manos atravesaron una serie de sellos manuales, usando el chakra que reunió para desatar la técnica que lo hizo famoso. Los ninjas que luchaban en la arena se detuvieron por un momento cuando el vórtice que rodeaba a Naruto se extendió, formando espadas de todas las formas y tamaños por toda el área. Uno por uno, los clones de Naruto sacaron las armas únicas del suelo. Debido a la naturaleza de su creación, inmediatamente se acostumbraron a las armas en sus manos y se apresuraron a ir a la aldea para ayudar en la defensa de la misma. Una vez que pasó el shock inicial, se escucharon sonidos de Kunai chocando contra Kunai, entre otros, mientras la lucha en la arena continuaba desarrollándose. Naruto cayó sobre una sola rodilla, jadeando pesadamente por agotar la mayor parte del suministro de chakra que le quedaba. ¿Qué técnica usaste? Preguntó Yujito. Las manos de Naruto estaban en el suelo mientras respiraba una tras otra, luchando por mantener algo de compostura. Una vez que lo hizo, giró la cabeza para mirar a su compañero. Migen Jutsu característico, el campo de batalla de espadas. Algunos de los clones de Naruto, incluido uno con ojos rojos sangre y garras afiladas, estaban frente a ellos. El clon de ojos rojos dio un paso adelante, lo que hizo que Naruto lo mirara confundido. ¿Qué sigues haciendo aquí? El clon de ojos rojos sonrió, mostrando sus colmillos. Me estoy acostumbrando a este cuerpo. Naruto sintió un escalofrío recorrer su espalda por la inflexión amenazadora del clon. Ha pasado demasiado tiempo desde que estuve en el mundo real e incluso si tengo que usar tu lamentable cuerpo, estaré saboreando esta experiencia. El clon que habitaba el 9 colas salió corriendo, con una capa de chacra rojo burbujeante a su alrededor y detrás de él. Yujito parpadeó y miró a Naruto. Entonces, dijiste que usaste un Genjutsu, ¿verdad? Naruto asintió, lo cual le resultó más difícil de lo normal. Lo que sea que hiciste fue demasiado real para ser solo Genjutsu. Naruto miró la caja de los Kage y vio una barrera formada por llamas púrpuras antinaturales a su alrededor, atrapando a sus habitantes en su interior. No podría ayudarlos incluso si quisiera, con sus suministros de chacra agotados. Se sentó y dejó que su respiración se estabilizara, esperando recuperar su chacra para poder ayudar. Normalmente sería solo una ilusión, pero tuve algo de ayuda del 9 colas, respondió. Una sonrisa apareció en su rostro al recordar la primera vez que fusionó su chacra con el 9 colas para hacer ilusiones físicas. Fue una sorpresa para él cuando se enteró. Yujito pareció aceptar su explicación, permaneciendo a su lado. Era extraño que nadie se hubiera arriesgado a atacarlo a él, a sus clones o a Yujito. O no los veían como una amenaza, tenían miedo de atacar a Yujito o alguien más los estaba ayudando desde las sombras. Una vez que Naruto sintió que su energía comenzaba a recuperarse, se puso de pie. Todavía no podía hacer mucho pero al menos podía defenderse. Con suerte, la ilusión que hizo realidad con el chakra del 9 colas, que tenía las mismas limitaciones que sus clones habituales, podría marcar la diferencia en su ausencia. Los clones de Naruto se dividieron en grupos de 10 y se dispersaron, un grupo se dirigió al norte, otro al noroeste y así sucesivamente, hasta que el último grupo se dirigió al noreste. Uno de los grupos corrió hacia la puerta principal, saltando de tejado en tejado para ayudar al primer grupo de defensores de la aldea hasta que la siguiente oleada de ninjas se reuniera y comenzara su contraataque. En el camino hacia allí, un grito asustado hizo que los clones se detuvieran. Avanzaron hacia la fuente del grito y encontraron a un grupo de civiles atrapados en un callejón, alejándose de tres shinobi del sonido oculto. Uno de los clones saltó frente a los civiles y sostuvo su arma en una postura defensiva relajada, mostrando inexperiencia en la forma en que sostuvo su arma. Apártate de nuestro camino, chico, dijo uno de los shinobi. El clon se mantuvo firme. Estúpido mocoso. El ninja sacó un kunai justo antes de que pudiera matar al clon de Naruto, un chorro de sangre salió disparado de su cuello y el de sus compañeros, decapitados por los compañeros del clon. Uno de los clones se acercó a los civiles y mantuvo la calma incluso cuando las expresiones de miedo cambiaron a algo menos favorable. No tenemos todo el día. Mis compañeros y yo te llevaremos a un lugar seguro. Afortunadamente, el grupo de civiles obedeció, luciendo aliviados después de haber sido salvados por la banda de clones de Naruto. Mientras tanto, otro grupo de clones se dirigió a la puerta principal y fueron testigos de un punto muerto. Un grupo de ninjas del sonido y la arena oculta intentaban atravesar los muros de tierra establecidos por un equipo de ninjas de la hoja. Nueve de los clones de Naruto vigilaban los tejados mientras el décimo se acercaba a uno de los ninja. Genin debería ayudar en la evacuación de civiles, le dijo el ninja al clon. Por favor, cumpla con el protocolo. El clon de Naruto solo sonrió. Mis socios y yo somos clones, así que podemos ayudarlos a distraer al enemigo. Solo díganos cómo. El ninja estaba a punto de despedir al clon de Naruto, pero una explosión sacudió las paredes que los protegían. El ninja volvió a mirar al grupo de clones y esperó, incluso mientras el enemigo continuaba atacando. Quiero que tú y tus clones ataquen al enemigo desde los tejados mientras nosotros los atacamos desde aquí abajo, ¿entendido? El clon de Naruto asintió y saltó hacia atrás para transmitir la instrucción a sus compañeros, quienes inmediatamente corrieron por los tejados y arrojaron sus armas al enemigo. Una vez que cesaron las explosiones, el grupo de ninjas de la hoja dejó caer los muros de tierra y usó sus ataques más fuertes mientras los clones de Naruto los ayudaban desde los tejados, materializándose nuevas armas en sus manos tan pronto como fueron arrojadas. 50 ninjas de sonido y arena se convirtieron en 40 cuando fueron presionados por el ninja hoja, incapaces de atacar adecuadamente a los clones en los tejados. Aprovechando su distracción, los clones bajaron a la calle y atacaron al ejército contrario. Ocho de los clones fueron disipados inmediatamente, pero sus objetivos no salieron ilesos de la escaramuza, sufriendo cortes profundos en brazos y piernas. Uno de los shinobi enemigos incluso perdió un brazo. Los dos clones restantes usaron genjutsu para obstaculizar las posibilidades de los 32 ninjas restantes listos para la batalla de ganar la pelea, mientras que los ninjas de la hoja oculta a los que estaban ayudando fortificaron sus defensas y aprovecharon la oportunidad que se les dio. Mientras eso sucedía, otro grupo de clones persiguió a una gran serpiente de tres cabezas que arrasaba un distrito abandonado. La serpiente continuó moviéndose, sin inmutarse por los ataques que le infligió un pequeño equipo de ninjas de la hoja. Uno de los clones de Naruto miró a la serpiente y tuvo una idea brillante. Le costaría todo su chakra, pero sabía que derrotar a la serpiente tenía prioridad. Voy a convocar a Gamairo, le dijo a sus clones, quienes inmediatamente saltaron lejos una vez que lo escucharon. Invocar un sapo tan grande como Gamairo significaba que el clon de Naruto tenía que convocarlo a una distancia considerable del enemigo o justo encima de él para evitar causar bajas. El clon fue inmediatamente disipado poco después de convocar al sapo de batalla, que era de color aguamarina, tenía dos katanas atadas a su espalda y llevaba una faja naranja alrededor de su cintura. Uno de los clones de Naruto reemplazó a su compañero caído y llamó la atención de Gamairo. El sapo de batalla lo notó y dijo, Ah, Naruto. ¿En qué puedo ayudarte? La serpiente de tres cabezas comenzó a temblar con más violencia, dañando y destruyendo edificios a su paso. Veo que necesitas mi experiencia para eliminar esa serpiente, ¿correcto? El clon asintió. Hiraiya le había dicho a Naruto que Gamairo prefería luchar contra serpientes más que cualquier otro enemigo. Sí, Gamairo. Está bien, entonces, respondió Gamairo, tensando las piernas. Súbete, Naruto. Terminaré con esto de un solo salto. Mientras Gamairo luchaba contra la serpiente de tres cabezas, el nueve colas acababa de terminar de asesinar a un escuadrón de ninjas del sonido que apuntaban a civiles que se habían retirado al bosque cercano. La sangre de sus heridas profundas y ennegrecidas se filtró en el suelo y tiñó de rojo las manos del cuerpo prestado de la bestia con cola. Satisfactorio, comentó el nueve colas. Una única cola parpadeaba a su alrededor. El nueve colas estaba restringido a usar una cola de su chakra, limitando su potencial de destrucción. Había intentado arreglárselas, pero como todas las cosas buenas, sabía que necesitaba tiempo para que sus planes se hicieran realidad. Usando la capacidad sensorial de Naruto, el nueve colas sintió que el chakra de un escuadrón Anbu se acercaba rápidamente a su área general. Parece que se me acabó el tiempo, pero es solo cuestión de tiempo antes de que el chico me deje salir de nuevo. Sonrió una vez más. Y es solo cuestión de tiempo antes de que me dejen salir permanentemente. Poco después de llegar a las gradas, Naruto se tambaleó, agarrándose la frente con la mano y gimiendo de dolor por el influjo de recuerdos de sus clones de sombra. Yujito, que estaba al lado de Naruto, lo mantuvo firme. ¿Todo bien, Naruto? Naruto asintió. Yujito había permanecido a su lado desde que envió a sus clones a defender la aldea. Un equipo de mis clones atrapó a un contingente enemigo antes de que pudieran llegar a la academia de nuestra aldea. Mis clones fueron derrotados prácticamente todos a la vez. Es bueno saberlo, respondió ella. Aprender lo que lograron sus clones fue más de lo que Naruto podía pedir. Se las arreglaron para desviar la atención del enemigo el tiempo suficiente para que los escuadrones Anbu los expulsaran de la aldea. Finalmente, Naruto y Yujito se encontraron con Kakashi, Gurenai y Gui, quien miraba atentamente a Yujito. Su mirada se dirigió a Naruto y una brillante sonrisa apareció en sus rasgos. Naruto, felicidades por tu lucha. Y te agradezco por defender el honor de Tenten. Naruto le devolvió la sonrisa de Gui con una brillante propia. Gracias, Gui-sensei. Kakashi tenía las manos en los bolsillos, pero sus músculos estaban tensos. Naruto, buen trabajo en tus peleas. Estoy orgulloso de lo lejos que has llegado. Naruto contuvo la respuesta que surgió en su mente. Kakashi le había presentado indirectamente a Hiraiya y, con una excepción, le había brindado apoyo desde que conoció a Kurenai. Una parte de él todavía estaba resentido con Kakashi por no poder entrenarlo, especialmente después de ver cómo Sasuke casi fue descalificado, pero sabía que Kakashi había tratado de cuidarlo a su manera. Gracias, Kakashi-sensei, dijo Naruto, favoreciendo al Kopi-ninja con una pequeña sonrisa. La postura de Kakashi se relajó. Mientras sus clones estaban peleando, Sakura recogió a Sasuke y lo llevó al hospital, no sin antes felicitarlo. Gemma se había ido para luchar por su cuenta y Kankuro había recuperado a Gaara. Como Shukaku estaba dormido y Gaara se había rendido, Naruto realmente no tenía una razón para contenerlos. Entonces, debes ser el sensei de Lei y Neji, le dijo Yujito a Gui, cuyo humor vibrante había desaparecido en un instante. Hiciste un buen trabajo entrenándolos. El complemento de Yujito había aligerado el ceño oscuro de Gui. Es lamentable que Neji no se recupere de las heridas que le infligiste. Yujito levantó una ceja y estuvo a punto de protestar, pero Gui la interrumpió. Aunque entiendo que estas cosas pueden suceder, asumo que una kunoichi de tu calibre habría sido capaz de incapacitar a un genin sin recurrir a métodos tan brutales. Tienes razón, admitió Yujito. Quería darle una lección a Neji sobre el destino, pero perdí los estribos. Admito que pensé en matarlo, pero cambié de opinión. Siento que podemos ser aliados y acabar con la vida de un shinobi es tan bueno como Neji no sería bueno para nosotros, ya que nuestros futuros aliados pierden un junin potencial. Ella hizo una mueca, respirando profundamente por la nariz. Me equivoqué. No debería haberle quemado las manos ni aplastarlas. El silencio se deslizó sobre el grupo de ninjas como una niebla que se acercaba, persistiendo durante un periodo de tiempo incómodamente largo. Lo único que Neji puede recibir ahora es apoyo y aliento para superar esta terrible experiencia y disfrutar de la primavera de su juventud, sin obstáculos por lesiones, dijo finalmente Gui. La barrera que rodeaba la caja-caje comenzó a disolverse. Cuatro shinobi escaparon lo más rápido que pudieron, llevando a un ninja gravemente herido. Parece que la lucha ha terminado. Se volvió hacia Naruto y le sonrió. Fue agradable trabajar contigo. No olvides lo que dije sobre ya sabes qué, ¿entendido? Naruto asintió, sonriendo ampliamente. Lo haré. Tan pronto como dijo eso, Yujito se dio la vuelta y se fue, reapareciendo encima de la caja de los kage. Un bosquecillo de árboles había surgido una vez que la barrera cayó y el okage salió con su equipo de batalla negro, luciendo cansado pero mayoritariamente ileso. Entonces, Gui, comenzó Kakashi. Estaba pensando en un nuevo desafío, ya que ahora estás dos puntos por delante de mí. La característica sonrisa de Gui regresó. ¿Por qué, Kakashi, nunca has intentado desafiarme? ¿Por qué el repentino cambio de opinión? Kakashi se encogió de hombros y miró a Naruto y Kurenai. Sin razón. Una vez que se fueron, los labios de Kurenai formaron una leve sonrisa, haciendo que el corazón de Naruto se acelerara. ¿Cómo lo hice, Kurenai? Preguntó. HMM, eras aceptable, respondió ella. Naruto casi se tambalea en estado de shock por la declaración. Él frunció el ceño, decepcionado. Kurenai pareció darse cuenta, ya que ella también frunció el ceño. Solo en dos casos. El primero fue contra Shino. Tuviste suerte, ya que logró contrarrestar tu sensor de manera efectiva y evitar que lo encontrarás. ¿Le contaste sobre eso? Preguntó Naruto. Kurenai negó con la cabeza. Hasta donde yo sé, él investigó sobre ti y se le ocurrió esa técnica de interferencia. La segunda vez fue cuando intentaste usar ese genjutsu tuyo en Gaara. Tengo la buena sensación de que no estabas planeando que lo hiciera. Tuviste éxito, así que una vez más, la suerte estuvo de tu lado. De lo contrario, Kurenai le dedicó una sonrisa que solía mostrar cuando estaba orgullosa de él, fuiste excepcional. La decepción se disipó como una ola y Naruto sonrió ante los elogios, contento de que su maestra y su novia estuvieran orgullosas de él. ¿Puedo preguntarte algo? Claro, dijo ella. Naruto sonrió. Se había dado cuenta de que los pocos ninjas de la nube oculta en la arena no habían sido atacados por el enemigo y nadie pensó en atacar a Yujito incluso si la gente a su alrededor luchaba con impunidad. Le hizo preguntarse acerca de su misterioso protector. ¿Fuiste tú quien me cuidaba cuando estaba parado en la arena? Kurenai ya sintió, con una sonrisa en su bonito rostro. Definitivamente lo era. Impresionante. Un cómodo silencio reinó sobre ellos hasta que Naruto encontró algo más de qué hablar. Entonces, ¿qué hacemos ahora, después de sobrevivir a una invasión? Kurenai se inclinó hacia adelante, colocando sus antebrazos sobre los hombros de Naruto y tocando su frente con la de él. Ahora podemos relajarnos y reconstruir, haciendo que nuestro pueblo sea aún mejor de lo que era antes. Habían pasado dos días desde que terminó la invasión y, aparte del distrito que fue destruido durante la pelea entre Gamairo y la serpiente de Tres Cabezas, la aldea de la hoja oculta no sufrió muchos daños. Los esfuerzos del ninja de la hoja oculta habían marcado la diferencia, disuadiendo a los ninjas contrarios de las aldeas de sonido oculto y arena oculta antes de que los ámbulos expulsaran. La contribución de Naruto a la invasión no pasó desapercibida. No sólo los civiles que salvó expresaron su gratitud, sino que algunos de los ninjas de la aldea lo miraron con un nuevo respeto, en lugar de verlo como una plaga o una molestia. Por el momento, lo único que estaba en la mente de la mayoría de la gente además de la recuperación de la aldea era quién podría ser el Chunin más nuevo de la aldea. No se había anunciado nada, principalmente debido a la revelación de que el Kazekage había sido asesinado por Orochimaru, quien se había hecho pasar por él poco después. Como resultado de eso, los shinobi encarcelados de la arena habían sido liberados. Una vez solucionada esa debacle, Naruto permaneció orgulloso dentro de la oficina del Okage creyendo que había sido ascendido. Realmente no importaba mucho en el gran esquema de las cosas, ya que su aprendizaje con Hiraiya había sido anunciado formalmente el día después de que terminó la invasión. Sorprendió a su nuevo maestro con un fuerte abrazo, tal como le había devuelto el abrazo a Kurena y cuando ella se convirtió en su maestra por primera vez. Gracias por venir, Naruto, dijo el Okage. Podrías estar pensando que te llamé aquí para discutir tu posible ascenso a Chunin, pero lamento informarte que tengo algo más que discutir contigo. Naruto se desinfló, pero logró evitar que su expresión mostrara su consternación. ¿Qué pasa, señor Okage? El Okage se rió entre dientes. Te han asignado escoltar al Raikage hasta la frontera entre la Tierra del Fuego y la Tierra de las Aguas Termales. Naruto giró la cabeza para ver al Raikage y sus dos guardaespaldas, un joven de piel clara con cabello rubio atado en una cola de caballo y un hombre de piel oscura con cabello rubio de colorado y una espada envainada en su espalda sentados en un sofá. El Raikage lo miró fijamente, pareciendo mirar a través de él. Naruto tuvo la extraña sensación de que estaba buscando algo, pero simplemente no sabía qué. ¿Y quién más va a venir con nosotros? Preguntó Naruto. El Raikage le sonrió. Originalmente, habrías sido el único en venir con nosotros, pero tu Okage insistió en que algunos de sus ninjas te ayudaran a escoltarnos hasta la frontera. Sus ojos se dirigieron a Kurena y Jiraiya, quienes estaban sentados en el sofá de enfrente. Otros dos se unirán a ti, Kurena y Jiraiya en las puertas de la aldea, añadió el Okage. Dirigió su atención al Raikage. Si nos disculpa, lo Raikage, tengo algo privado que discutir con Naruto. El Raikage levantó una ceja, pero no discutió y salió de la oficina con sus guardaespaldas. Una vez que se fueron, el Okage activó un par de sellos silenciadores con una serie de sellos manuales. Miró a Naruto con una mirada penetrante y cruzó las manos frente a él, colocándolas sobre su escritorio. Parece que tu Okage te va a interrogar sobre nuestro trato. La sonrisa de nueve colas era repugnante como siempre. En lugar de tomárselo con calma, Naruto gruñó por lo bajo, molesto con su inquilino. Cállate, ¿vale? ¿Quieres que el viejo saque conclusiones equivocadas? Naruto, ¿qué pasa? Preguntó el Okage, su voz teñida de preocupación. Demasiado tarde. Parece que el viejo tonto ya está durando de ti. La risa del nueve colas retumbó en la mente de Naruto y le tomó más tiempo del que le hubiera gustado cerrar la conexión entre ellos. Desafortunadamente para él, el nueve colas podría haber tenido razón en su suposición ya que el Okage tenía un brillo calculador en sus ojos. Los brazos de Jirai ya estaban cruzados y su expresión no era tan jovial como solía ser. Kurenai tenía los brazos delante de ella, los dedos juntos y se inclinó hacia él. Nada, respondió. ¿Cuánto tiempo llevas en contacto con el nueve colas y cuál es su relación contigo? Preguntó el Okage, con tono de reprimenda. Era el mismo tipo de voz que usaba cada vez que hablaba con él después de que le hacía una broma o se lo enviaba a uno de sus antiguos maestros de escuela. Lo odiaba. Un mes, tal vez más. Kurenai era el único que conocía los detalles de su trato con el nueve colas y aunque Jirai ya tenía sus sospechas, no parecía que hubiera reconstruido todo. Explicar. Naruto lo hizo. Así fue como pudiste crear un genjutsu que doblegó la realidad a tu voluntad, dijo el Okage después de que Naruto terminó de contar su historia. Kurenai tenía el ceño profundamente fruncido. Lo admito, estoy preocupada. Conocía a una chica que podía hacer lo mismo que tú, probablemente mejor que tú. Cualquier cosa que se le ocurriera se haría realidad. Kurenai hizo una pausa. Pero, ella fue influenciada por un demonio atrapado dentro de su mente, que poco a poco la estaba volviendo loca. ¿Qué pasó con la niña? Preguntó Naruto, algo sorprendido e intrigado por las similitudes que encontró entre la chica y él. Kurenai abrió la boca una vez y la cerró poco después. Respiró hondo y dijo. Su chacra fue sellado por completo para evitar que el demonio la consumiera. Hirai ya se pasó una mano por el pelo. ¿Hay un límite para tu realidad genjutsu, Naruto? Una pequeña sonrisa se formó en el rostro de Naruto, aliviado por el cambio de tema. Sí. Algunos genjutsu no funcionarán debido a su naturaleza y los que podrían funcionar necesitan que sea perfecto en ellos para que el genjutsu se haga realidad. No solo eso, el genjutsu es realmente agotador. La cara de locaje parecía tallada en piedra por lo rígida que estaba. ¿Estás siendo influenciado por el zorro de nueve colas? Normalmente, habría dicho que no de inmediato, pero había algo en el final de su pelea con Sasuke que lo carcomía. Justo antes de usar el visión del infierno genjutsu, sintió una repentina llamarada de intensa rabia junto con sus dientes alargados. Pasó un momento después, pero el daño ya estaba hecho. Aparte de eso, el nueve colas había sido útil a su manera abrasiva y dura. No. Había respondido casi inmediatamente después de que se hiciera la pregunta, pero el ocaje no parecía haber estado convencido. Afortunadamente, Kurenai lo hizo y le dedicó una sonrisa de apoyo. Hiraiya, quiero que revises el sello de Naruto, dijo el ocaje. Hiraiya asintió y se paró frente a Naruto, levantándose la camisa e inspeccionando el sello. Una vez que terminó, volvió a sentarse junto a Kurenai y le dio el visto bueno al ocaje. El ocaje suspiró, sus rasgos faciales se relajaron mientras lo hacía. No me gusta que me guarde secretos, Naruto, especialmente cuando es tan importante como este. Naruto frunció el ceño. Siempre había creído que el nueve colas era lo peor de lo peor, pero si bien era grosero, malicioso y disfrutaba activamente de su desgracia, no era malvado. El nueve colas incluso lo reconoció. El consejo que Yujito le dio pasó por su mente y lo recordó cuando le preguntó al nueve colas cómo se llamaba la noche después de que terminó la invasión. Al nueve colas no le hizo gracia y estaba mucho más irritable al día siguiente. Al igual que no me gusta que me mientan, pero estas cosas suceden. El ocaje miró hacia otro lado con lo que podría haber sido tristeza. En efecto. Exhaló y continuó. En cualquier caso, se te ha asignado una misión adicional que deberás llevar a cabo tan pronto como termines de escoltar al Raikage y su séquito. Ha sido asignada por nuestro propio Daimyo, ya que quedó impresionado con tu desempeño. Los ojos de Naruto se entrecerraron, pero su ceño se iluminó. No era lo que esperaba pero sabía que un ninja tenía que estar preparado para cualquier eventualidad. ¿Cuál es la misión? Tú, junto con otros tres, irás al bastión principal de Crimson Han, una gran pandilla llena de bandidos. La misión es destruir al grupo por completo y entregar la cabeza de su líder como prueba de tu éxito. A Naruto le entregaron el pergaminó de la misión y lo leyó, con los ojos desorbitados por la sorpresa cuando supo cuántos bandidos había en la pandilla. También incluía una imagen y detalles conocidos del líder de Crimson Han. Ya elegí tu equipo, le dijo el ocaje. Te recibirán en las puertas del pueblo. ¿Tienes alguna otra pregunta? Ni siquiera había pasado una semana desde que terminaron los exámenes Chunin y ya iba a emprender una misión de Rango A. Al menos contaría con la ayuda de su equipo, confiando en que el ocaje elegiría Sol o al mejor ninja disponible. Él sonrió ampliamente. No lo sé. Empecemos esto. Bueno gente ese fue el capítulo número 23, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscribanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide Shiki Fungin, teorías y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós. Adiós.